Hoy te escucho todos los días, pero me encanta en realidad, toda la noche es contigo y si estoy loco vas a vivir en un manicomio contigo por andarte ahora no siempre me entrego me la paso encontrándote entre mis cuentos y voy buscando el momento para quererte con tiempo corazón mío, como te quiero y como te llevo ahí por dentro entréname mi amor mi divina, que haces todo el miedo y entréname tus pesadillas, que haces todo en mis sueños entréname mi amor mi divina, que haces todo el miedo y entréname tus dedos, que haces todo el miedo con los ojos cerrados pero de humedad hay a veces un sencillo que merezco pero me encanta en realidad, toda la noche es contigo y si estoy loco vas a vivir en un manicomio contigo y entréname mi amor mi divina, que haces todo el miedo y entréname tus pesadillas, que haces todo en mis sueños y entréname mi amor mi divina, que haces todo el miedo y entréname tus pesadillas, que haces todo el miedo y entréname tus pesadillas, que haces todo el miedo y estoy a tu lado, siendo todo el miedo siendo todo el miedo ¡Gracias!